Bueno, regresamos y como le he comentado, Ensenada es una ciudad con muchas, muchísimas necesidades y no tenemos que caminar mucho o salir muy lejos para encontrarlas. Estábamos hablando hace un momento del tema de que, bueno, mucha de la inseguridad ha crecido y que ya están actuando de una manera más temeraria los ladrones, presuntos amantes de lo ajeno. Recordemos que tenemos que decirles así por el tema de la legalidad, ¿no? Bueno, ahora le comento a usted, estamos en Paseo de los Balcanes y la avenida Cochimí. Además de que no hay altos aquí, que debería de haberlos. Dos calles para arriba. Cosmos. Tienes dos calles para allá arriba. Bueno, nos pidieron una dirección. Le comento a usted, perdón la interrupción, pero alguien necesitaba una dirección. Que son muchas las necesidades y estamos aquí para señalar las necesidades y las realidades, no las percepciones de las, no las percepciones individuales de cada uno. Entonces, aquí en esta alcantarilla, en esta toma de visita, se está saliendo el agua. No sabemos si es agua limpia o es agua de registro o de drenaje. Al parecer, en un inicio nos señalaban que era agua de drenaje, pero ya viendo el agua estancada, podríamos determinar que es agua limpia. Pero lo que vamos a hacer, en lugar de determinar si es agua limpia o de drenaje, vamos a pedirle al director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, que pongan a trabajar a sus muchachos en esta tarde, por favor, en este lado de Villas del Sol, para que vengan y reparen esta fuga. Ha estado trabajando la césped en esta área en los últimos días, pero como que se les ha olvidado o se les olvidó esta área del Paseo de los Balcanes y lo que viene siendo la Avenida Cochimí. Recuerden que es importante cuidar el agua. Hemos estado en sequía durante los últimos 25 años y es sumamente importante cuidar este vital líquido. Aunque a veces las presas suban un poco dentro de lo que guardan de agua, es importante siempre, siempre cuidar este vital líquido y debemos empezar por las instituciones. Ya mandamos el reporte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, así que esperamos, no tarden mucho en venir a repararlo. Para la CNR en la ciudad de Ensenada, Baja California, atendiendo las necesidades de las y los ciudadanos, ya lo saben. Le informó Tashiro Malek.